Darias asume la vacunación en el ámbito de sus competencias debido a que la selección forma parte del grupo de deportistas que, representando a España, participarán en una competición internacional, igual que los olímpicos y paralímpicos en Tokio. En la carta que el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe, remitió a Sanidad el pasado viernes, éste solicitaba la vacunación de La Roja bajo la justificación de que no vacunara la selección antes de disputar la competición podría suponer su expulsión en el transcurso de la misma. Carolina Darias también confirmó que a la selección se le aplicará la vacuna Pfizer, que requiere de dos dosis, la segunda tres semanas después de la primera. Con esa pauta, si la inmunización comenzara este jueves, la segunda dosis será inoculada sobre el día 31, poco después de haberse disputado los octavos de final 26 a 29 de junio de la Eurocopa y un par de días antes de los cuartos 2 a 3 de julio. Si es que España alcanza esas rondas, según la ficha técnica del fármaco, no se puede garantizar la protección óptima hasta pasados siete días de la segunda dosis. Si la selección continúa en la Eurocopa, la fecha no se alcanzaría hasta aproximadamente las semifinales que se disputan el 6 y 7 de julio. Antes de esto, incluso con la primera dosis, el medicamento baja el riesgo de contagio, pero ese es el tiempo que tarda en hacer todo el efecto y superar el 90% de efectividad de los ensayos clínicos. La profilaxis de Fischer fue la misma que se utilizó para los deportistas olímpicos y paralímpicos que representarán a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como entonces, las vacunas de los futbolistas les serán aplicadas por el ejército. Los olímpicos y paralímpicos que residían en Madrid o en poblaciones relativamente cercanas acudieron al Hospital Militar Gómez Uya de Carabanchel. No se descarta la posibilidad de que un contingente militar se desplace hasta la concentración de la Roja en la Roza si las vacunas se apliquen allí. Con todo, la incertidumbre y la congoja permanecen en el cuartel general de la selección. Aunque todos los test de ayer dieron negativos, incluidos los realizados a los 17 jugadores reclutados en la burbuja paralela, el riesgo de que pueda declararse un brote similar al que vivió el Fuenlabrada el verano pasado sigue existiendo. Entre los jugadores y el cuerpo técnico del club madrileño, tras desplazarse a Coruña para disputar un partido de segunda, se detectaron cinco positivos. Eso obligó a toda la expedición a permanecer 10 días aislada en el hotel. El protocolo de la UEFA establece que Luis Enrique, en este caso, puede reemplazar jugadores contagiados por la COVID-19 hasta el mismo día del estreno ante Suecia, el 14 de junio en La Cartuja. Sería el caso de Sergio Busquets, de Diego Llorente y de los que pudieran surgir en los próximos días. Para cambiar lesionados, el preparador asturiano tiene hasta 48 horas antes del debut con los suecos, es decir, hasta el próximo sábado a las 9 de la noche. El reglamento de la competición contempla que un partido podrá disputarse siempre y cuando una selección pueda presentar 13 jugadores, entre los cuales debe haber un portero. Si para la fecha fijada no se puede contar con esa cifra de futbolistas, el encuentro debe de ser reprogramado en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no poder disputarse el duelo en esos plazos, el partido se le dará por perdido a la selección que no pueda presentar el mínimo establecido de jugadores. El partido se le dará por perdido a la selección que no pueda presentar 13 jugadores. El partido se le dará por perdido a los parques, el partido se le dará por perder a la selección que noada haya päästa lista. El partido se lo tomar Надρεante esta cifra de futbolista, y el partido se le dará por toda penas, y el partido se le dará por completo finalizar 13 jugadores. El partido se le dará por parse aquello en los grandes, el partido se le dará por happyare, y el partido se rappeca dentro de un campo más racionador, y el partido se le dará por proporção con este menújo universes, Gracias por ver el video